¡Ángel! ¿Vamos a igual que me en mi mente? ¿V conseguir volverte por tanto? Damias, supongo que no te puedo. ¡Oh, bebé. ¿Va te disto en mí? ¿La felicidad por no te beses? Por primera vez, te quiero que me probar. Juntos los que perdí. ¿Se amará de mi? ¿De qué tan sana mi vida? ¿Oye la piden a ti? Y volver a llorar, porque no crees que otro poder irán para irme a dar. Y podernos amar, donde la reina va, no nos va a encontrar. Y amarte, amarte sin mí, y yo no me voy a separar de mí. Y amarte, amarte sin mí, y yo nunca voy a separar de mí, mi amor. Y amarte, amarte sin mí, y yo nunca voy a separar de mí, mi amor. Porque si me lo voy a separar de mí, este abuelo es o placer de mi vida. Si tú te quiero, pero no se va a separar de mí, este abuelo es o placer de ti, mi amor. Y amarte sin mí, y yo nunca voy a separar de mí, mi amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!